En la tabla de calificaciones se almacenan las calificaciones que los estudiantes obtienen en las actividades de la asignatura. Puedes acceder a la tabla de calificaciones desde el bloque de ajustes. Cuando accedes a la tabla de calificaciones, por defecto, se muestra la vista en modo calificador, donde aparece una fila por cada estudiante matriculado en la asignatura y una columna por cada actividad evaluable, salvo la última columna que almacena la calificación total. De este modo, cuando añadas una actividad evaluable a la asignatura se creará automáticamente una columna en la tabla de calificaciones. Cuando califiques una actividad, por ejemplo una tarea, la calificación pasará automáticamente a la tabla de calificaciones. Si haces clic sobre el nombre de alguna de las actividades que aparecen en la tabla de calificaciones accederás a la página de notas de esa actividad en concreto. Si pinchas sobre el icono que aparece junto al nombre del alumno, accederás a las calificaciones de ese alumno en concreto. El icono en forma de lupa te permite acceder al informe de resultados de la actividad y puedes ver la entrega realizada por el estudiante en esa actividad en concreto. Por ejemplo, en este caso, al tratarse de un examen, verás la información de cuándo el alumno ha realizado el examen y sus respuestas a cada una de las preguntas. Activando la edición, puedes editar las calificaciones de forma manual y dar información de retroalimentación al alumno. Como puedes ver, tras activar la edición, aparece una serie de recuadros donde puedes introducir la calificación. Para que los cambios queden guardados, tienes que pulsar en el botón guardar. Con el modo de edición activo te aparece, además, un icono con forma de engranaje que te permite acceder a los parámetros o propiedades de calificación. Para poder cambiar la calificación de forma manual, debe estar activada la casilla anuladas. Al activarla, Moodle tiene en cuenta la calificación que se introduce de forma manual a través de la tabla de calificaciones. Una vez editadas las calificaciones de forma manual, tienes que desactivar la edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!